Estuvo el LOL. Vimos nuestro peor... Yo sí sentí bien feo. Ay, yo me salí antes. Voy a ponerme a Neteares. Cuando Bárbara seguía en la casa y tú no, y luego el capi salió y tú no... La Kikis, güey. Deja a Bárbara, la Kikis seguía en la casa. O sea, la Kikis. Es que yo quiero mucho a Kikis, güey. Yo también la quiero mucho, pero ya la... Yo quiero mucho a Kikis. Ya está, le había puesto sus zapatitos en la entrada y le dije... Eh, Kikis, aquí están tus zapatitos para ahorita que te vayas. Y me sacan a mí, güey. No, mames. O sea, ¿por qué le dije gracias? ¿Por qué le dije gracias? Porque te tenías que aguantar la risa. Obviamente, no te podías reír. Y este hijo de puta no dejaba de decir este... De la Kikis, güey. De decir como... Oiga, pues vayan todos dándole su abrazo a la Kikis, que yo creo que está a unos escasos cinco minutos de salir. Y luego traía una como hawaiana, pero quedaba perfecto con el... Ah, que le decíamos que era el Capi Pérez. ¡Lol saca lo peor de ti, güey! Le decíamos que era el Capi Pérez chiquito. Y la Kikis es bien chida, güey. La vamos a tener pronto aquí, por cierto. Sí, yo también la quiero a la Kikis. Pero también iba con el tapiz de la casa. Entonces digo, no, pues a más invisible no puedes ser, Kikis. Esto es lo que... La quiero a la Kikis. Porque todos llevamos un chingo de beats preparados, ¿no? Para sacar. ¡Ay, que me va a poner el calzoncito! ¡Nada, güey! Este idiota llevaba su bullying. Su bullying en mi... Con lo que muchas veces tú a punto de sacármela tirándose sus comentarios, güey. No, más la... Güey, la... La Bárbara, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay una donde casi te pega, no sé. Sí te odió. Sí te odió, Bárbara. Sí, me iba a darle un beat cómico. Y le hice un beat cómico. Y ella luego me empezó a gritar. Hay una donde sí hay odio, güey. Ella estaba muy estresada, ¿te acuerdas? Estaba muy estresada. Comieron tortas porque yo dije, yo me voy a poner a comer ahorita en LOL, güey. ¿Qué chingas voy a comer? Y vieron tu sed como que ella picó él. Y acabó de comer y dijo, ¡Es que el pan lo traigo metido en los dientes! Traigo el pan metido en los dientes y me está lastimando. Alguien más siente que el aire está muy fuerte. Y todo... Ya luego nos dijo que estaba muy estresada. Y es una persona que tiene su corazón en el lugar correcto. Como que no se está viendo, ¿no? Como que no se está viendo. Y un momento en la gran... Oye, un momento hilarante. Es cuando está haciendo al personaje... ¡Ay, Dios, Dios! O el que hizo como arte. ¡Esto es arte! Está haciendo Excelsa y dice como... Traía el outfit de Excelsa y... ¡Ah, no! ¡Pues soy Excelsa! ¡Ah, no! Ya no estoy haciendo Excelsa. ¡Ah, no! ¡Pues y era la misma voz, güey! Fernández y yo estábamos... ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah! Ese es muy cabrón. ¿Por qué nos están riendo esto? Esto es clowning. Yo digo que LOL. Esto es clowning. ¿Por qué nos están riendo? Perdón, no me digo risa, güey. ¡Ay, es arte! Güey, ¿qué tal es? Sí. Y nos decían LOL. Es que tienen que participar en las dinámicas de los demás. Porque cuando escuchas... Es cuando caes... Mientras ella hizo tú, te vas a dar y saliste con las nalgas de fuera. Sí. Mientras ella hacía... Casi, casi sacó el café. Y ahí te dio, ahí te dio. Fue como, güey, estoy haciendo mi clowning, güey. No, y luego nos pudo hacer sándwiches con guantes de boxeo y nos decía... Pero es que normalmente es muy divertido, güey. ¡Ah, hoy no! ¡Y los Legos! ¡Y los Legos de caminar sobre el Legos! ¡Ah, caminar sobre el Legos! Es que tenías que escuchar los beats del otro. Y entonces de repente escuchabas beats y decías... Este está muy bueno. Y te aguantabas la risa o decías... ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en esto cuando yo podría hacer un beat, güey? Y de repente este vato pasa al escenario... Porque tenías que pasar al escenario... Con tu copa de vino... Y dice... Estaba caminando en el parque México... Y musiquita soy un gifo... No, ahí... Con mi hijo, Oliver. Y me pidieron fotos porque... Y nos dicen, nos tiran mierda. Porque yo soy una celebridad. Yo no necesito enseñar las nalgas a Anduar en calzones para que me reconozcan a la gente. Pero no, 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 no. Y uno por uno, ¿verdad? Papá, ¿qué es humor negro? Es como el humor de Richie. No, ese güey nada más grita. Ese es más como el Ramón. Es como el de... Excelsa. ¿Quién es ella? No sé, ya sabes. ¡Mierda! Y trae... Güey, es que... Para mí fue shocante este pedo. De repente dice como... Y me preguntó, Oliver. Papá, ¿por qué haces... ¿Por qué te piden fotos? Y juego comedia. Y Oliver me preguntó... Papá, ¿qué es comedia? Y en ese momento las luces del lugar cambiaron. Es que todos pedimos... Yo pedí un teclado y un disfraz y mil pendejadas que no hice sonreír. Y este güey pidió una copa de vino y que cambiaran las luces del lugar. Y sonar un piano. Entonces el güey dice... Papá, ¿qué es comedia? Papá, le dice... Hijo, ¿ves ese niño sin brazos? Ve y dile que aplaudan. Que es humor negro. Ve y dile que aplaudan. No lo veo porque soy ciego, papá. Exacto. Eso es comedia. Eso es humor negro. Y toda la casa así, güey. Yo me acuerdo de estarme volteando. Porque te monitoreabas con otros güeyes como para... Y fue cuando lloró. Y volteamos y Barbar está llorando. Llorando porque... Mejor de poner atención a la historia. Vio la luz y la música y se la juzgó. Y un drama, güey. La compró el boleto, güey. Acá hay luz y se sienta y yo lloro, güey. Y volteando. Uno de los mejores beats de la casa, güey. Guau, eso fue cabrón. Se lloró, güey. ¿Por qué lloras, señora? Es que me recordó algo de mi hijo y... O sea, se compró en chinga la música y tal. Se la compró. No, LOL me encanta porque sí es un programa dedicado al público, ¿no? Porque gana el público. Que no se ríe.